En lo que va de la presente gestión, lamentablemente ya vamos registrando 33 feminicidios en la gestión 2022. Evidentemente registramos un 15% menos de feminicidios en comparación a la gestión 2021, pero sabemos que este trabajo ya no es suficiente y necesitamos seguir trabajando en la prevención. Respecto a los actos investigativos, la policía boliviana ya ha logrado resolver el 90% de los delitos de feminicidio en lo que va de la presente gestión. Durante el primer cuatrimestre de esta gestión de comisos por la lucha contra el contrabando, ascienden a 205.3 millones de bolivianos, 32% de los delitos de feminicidios.